Como sabemos, el Centro de Cuidado del Adulto Mayor, la Universidad Álvarez López, es una institución privada, pero por personas voluntarias. La administración es privada, pero se mantiene total y exclusivamente por donaciones. Sabemos que el Estado paraguayo no nos ayuda, no tenemos una ayuda del Estado, como también sabemos que las donaciones nos cubren la totalidad de los gastos. Entonces tenemos que hacer un malabarismo en forma mensual para poder subsanar todos los inconvenientes y así poder también tener esa asistencia a cada uno de estos abuelos. Porque hoy en día contamos con 25 abuelos que están siendo asistidos y albergados en esta institución, que viven aquí, como también reciben esa ayuda en forma semanal y quincenal, los que nos están viviendo acá. Me imagino que los lugares son limitados, para ingresar un nuevo, infelizmente uno tiene que... Así mismo, nuestra capacidad es para 30 abuelos, pero esas 30 personas ya es algo un poco difícil de tener, al límite prácticamente. Y es un malabarismo, como yo digo. Lastimosamente, hasta hoy en día son 11 años que yo estoy llevando a esta institución y la lucha continúa para poder proveerle toda la asistencia. Aquí hay abuelos que tienen familiares que pagan, pero son un grupo reducido. Son en total cuatro abuelos que pagan 800 mil mensual para estar aquí. Y eso usamos para cubrir a las funcionarias que tampoco tienen un sueldo dignificado para poder trabajar, porque el trabajo es pesado aquí. Eso tenemos que aclarar. Y acá, producto de limpieza, como ustedes pueden notar, el olor a una vez fuerte a la mañana. Entonces, todo un producto de limpieza se tienen que utilizar. Y si la gente no ayuda, lastimosamente tampoco nosotros podemos dar esa calidad a estos abuelos que necesitan. ¿Y qué ofrece el centro a los abuelos que están internados acá? ¿Cómo es el día a día de ellos? Sí. Ellos reciben la alimentación a la mañana, al mediodía, la merienda, la cena, el bañado, el lavado de la ropa, el cuidado en sí y la asistencia médica básica. Es lo que nosotros ofrecemos. Cuando hay una necesidad urgente, ya se le lleva a ellos al hospital. Y ahí es otro trabajo, ya que alguien tiene que acompañar a ellos ya. ¿Y eso quién hace acá? ¿Son licenciados, son estudiantes de medicina? ¿Quiénes son? Son los profesores en las distintas universidades. Son los propios médicos recibidos y los estudiantes vienen a ayudarnos en el bañado, a que ya venían a ayudarnos en el cortar sus uñas, el cabello. Entonces, todo eso tenemos que hacer un ajuste con las universidades para que podamos recibir, porque tampoco estamos recibiendo la ayuda correspondiente del Ministerio de Salud. ¿Y los padridos? ¿Quiénes son? ¿Serían empresarios? ¿Anónimos? ¿Cómo serían? Los que nos ayudan son en total 10 comercios que suelen colaborar entre 20 mil, 50 mil y 100 mil guaraníes. Y hay dos comercios que colaboran 200 mil guaraníes por más mensual. Entonces, eso da un ingreso de 900 a 1 millón de guaraníes dependiendo del mes. Muy poco eso. Realmente sí. La institución, para que funcione bien con estos albergados que tenemos, mínimo debe recibir 8 millones a 10 millones de guaraníes, para que realmente se les pueda dar esa atención de calidad. Y estamos en esa lucha. Yo creo que este año va a ser un año esperanzador. Y ojalá que el nuevo asistente general, que es el joven Manuel Maldonado, es el que está llevando esa negociación hoy en día para que la institución pueda ser referente en el departamento de Bombay. Porque recordemos que de todos los lados no vienen. No vienen de Asunción, de Ciudad del Este, de Encarnación. Los albergados mayoría son de otras ciudades. Gracias. Gracias.